Hola que pasa por ahi mundo clickeros mundo clickeras vamos a montar esta referencia la 9271 una habitación de city life vamos a hacer el unboxing y la montamos dentro de aquí de una habitación de otra referencia para que la veáis pues vamos para allá nada vamos para allá mundo peliceras mundo clickeras referencia 9271 vamos a abrirla y la enseñamos aquí dentro de una habitación esto debería montar rápido para allá no queda nada más lo quitamos las disposiciones por aquí la cama a ver donde la ponemos la cama por aquí este lleva una pila a ver mira si lleva aquí una pila ahí tiene las referencias aunque la cama viene montada el cajón por aquí las puertas esta la ponemos por aquí las dos luces muy chulas este por ejemplo voy a poner por aquí voy a poner aquí vamos a poner por aquí dentro esta es la percha y aquí pues no se se puede poner por aquí pasa nada y eso lo dejamos ahí lo guardamos aquí hasta por aquí y hacemos como si esto estuviera aquí no es la mejor distribución de la casa pero bueno hasta por aquí esto le hay que poner una pila la pelatina se supone que es la sombra para pintarse y eso y ahora nos falta la chica y ya estaría y que está ahí tiene distintos le vamos a poner este y lo otro va colgado en el armario le vamos a poner este y lo otro va colgado en el armario lo ponemos, aquí los libros, que lo van a poner ahí ahora, y aquí un vestido, esto supongo lo traemos, bueno esto lo podéis poner aquí encima, que queda bien, el armario, abrimos y colgamos el vestido, colgamos aquí arriba, y podéis colgar otro, viene con uno, y así, y ahí está, y ahí está, el unboxing super rápido, de esta referencia, la referencia 9271 de Playmobil City, y nada, os dejo unas fotitos, y espero que os haya gustado, hasta otro vídeo. ¡Suscríbete al canal!